Hello, hello, hello mi gente, bienvenidos nuevamente, como decimos nosotros, a esto no es un podcast, así que nada, primero que todo, vamos a darle las gracias a mamas Domino, gracias a ella, esto es posible, disfrutar de una belleza de mesa de Domino, que es un fenómeno, así que, ay, que dulzura para tener la foto de mi suegra ahí, cada vez que vaya a pegarme, poner la ficha en la misma cara de ella. Yo la foto de mi ex, va a seguir pasando la mano así, mira, como encanta, ay, me fascina. Producto, póngame la cámara, vamos a cambiar el tema, mira, hoy tenemos un invitado, que yo diría que es uno de los invitados con más flow de aquí de Miami, chamaco, que de verdad que el contenido es espectacular, me cuadra muchísimo. ¿Están copiando los espejuelos para que sepas? Sí, no le digo nada por pena, pero papi, aquí en este estudio el único que usa espejuelos soy yo, pero bueno, vamos a permitírselo a él, porque de verdad que se lo merece. Así que nada, vamos a darle la bienvenida hasta aquí. Papi, papi, primero que todo, gracias, de verdad, de corazón, por aceptar la invitación y venir para acá. Espero, espero que disfrute esta locura de nosotros, que esto no es un podcast, esto no es nada, esto es una charla, quiero que te sientas a gusto. Esto, aquí se te va a preguntar de todo y no hay opción a no responderlo, aquí hay que responderlo todo. Así que, primero, primero, ¿de dónde es, de dónde tú eres? De Gallivarín, de Villaclara. ¿Tú eres de la Villa? Sí. No jodas, bro, yo me crié con un saco de gente, por lo mío, todo el mundo era de la Villa. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Pinar de Río, de Sandino. Sandino fue un municipio... El explotado también es ahí, de Pinar de Río. ¿De Pinar de Río? ¿Es el explotado? Sí. Sandino es un pueblo que creó la dictadura para las personas que se alzaron en contra de ellos en las villas, los metían presos allá. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Pero era un pueblo o era una prisión? Es un pueblo, pero hay una prisión, entonces a muchos los metieron en la prisión y a otros los dejaron en su casa. Iban al trabajo, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, no podían salir de ese pueblo. Oh, wow. Ok. Ocho años. Yo vine para acá. ¿Por qué edad viniste para acá? Yo vine para acá, yo cumplo año en febrero, yo vine para acá con 14 años en el 2010 y en 2015. Wow, con 14 años, un chamaquito, ¿sabes? ¿Fuiste a la escuela aquí todo o no? Sí, yo fui a la escuela, pero ella no fue por mí. No. Sí, yo pasé por ella. Tú pásate por ella, porque ella no fue por eso. Va por el flúor, va por el flúor, a ver. Aquí sí fuiste a comerte la merienda y el almuerzo. El almuerzo y todo eso. Sí, cuando yo vine para acá, ya yo estaba empezando a salir en Cuba. Ah, te cogió la calle. Yo fumo cigarros y eso, ¿sabes? Ajá. Entonces, yo salía, no sé qué más allá en Cuba y siempre, tú sabes, con los socios tomando. Y llego aquí y la realidad está muy... Y entonces, yo vivía con mi papá y yo vivía con mi papá y mis abuelos. Ok. Entonces, mis abuelos, están buenos. Mis abuelos son personas, ¿sabes? Religiosas, cristianos, católicos. Bueno, no sé, cristianos, católicos, no sé. Algo de eso. Pero son muy buenos, ¿sabes? Son personas que estudiaban. Mi abuelo fue director de la clínica de dientes, de estomatología. Eso empezó, tú sabes. Y que ellos querían que yo, obviamente, estudiara, me graduara, no sé qué. Pero ya yo venía de Cuba ya a las mías. Y yo vine para acá y cuando entré en la high school, me empecé a rodear de los cubanitos, tú sabes. Y era en el pasillo bailando guay chines y no sé qué más. Y me fui a la escuela. Pero no terminaste de high school. No, me botaron de la high school. Wow. Porque aquí para tú estar en una... Bueno, ustedes saben, para estar en una escuela, tienes que estar en una dirección. Yo, tú sabes, entonces yo había puesto otra, mis abuelos habían puesto otra dirección donde supuestamente yo vivía, ¿me entiendes? Entonces un día nos fajamos en la escuela. Y me fajé ahí. Me dieron por aquí. No sé quién fue el que me dio, pero alguien me dio por aquí. Y... ¡Qué clase de locura! Entonces me... Nos cogieron a todo el mundo y yo di la dirección donde yo vivía. ¿Y no era? Exacto. ¿Y no era la que estaba puesta en el... Exacto. Porque a mí me tocaba una de... Algo de jack. Sí, es por área, dependiendo de tu dirección en la escuela que te toca. Yo estaba en Miami, es una fly, la 20 y algo, 27 creo que, en esa. Ahí es donde cantó Drake y hizo un vivo musical, ahí en esa escuela también. Wow. Mira, bueno, vamos a coger... Vamos con una fichita. Yo cojo esta. Siete. Perfecto, papi. Ay, tú también la tienes chiquita. Aquí ella tiene un dicho que como aquí el que más chiquita la tiene pierde la salida. Y parece que el que más chiquita la tiene eres tú. No voy a ponerme a revisar eso. No voy a ponerme a revisar. Y te toca una pregunta. La dinámica la vas a ir aprendiendo mediante juego. Ok. Así que ahí viene la primera pregunta de Magdalena. ¿Cuál es? Digo usted. ¿Cuántas veces lo has hecho en una noche? No sé. No sé. ¿Tú no sabes cuántas veces tú lo has hecho en una noche? La pregunta es para ti. A mí no me mire. A mí no me mire. La pregunta es tuya. Una vez. ¿Una sola vez? No, no, no. Ah, coño. No, no, no. No, una vez. Mira, yo lo más que lo he hecho en una noche han sido siete veces. Ah, no. Que estaba soñando que eso era un fenómeno. Eso era un fenómeno. Era un sueño detrás de otro. Literalmente no fue en... En la noche, tú sabes, fue siete, después... Pero fueron cinco. Ah, mira, mira. Que salud tiene ese muchachito, chido. No. Estaba en sí. Tú te echas un bebito. No, porque es de esa boca. No, yo lo subí. De cinco. De cinco, no. Porque no estabas conmigo. Es que también estábamos tomando y eso. Tú sabes, uno se pone creativo. Se dio un mood ese para... Sí, ya, ya. Ya, ya, perfecto. La idea era ver Netflix, pero bueno. Eso está mejor que Netflix. Es una serie de cinco capítulos. Netflix. Bueno, en realidad... No, los primeros sí fueron cortos. Fue una temporada de cinco capítulos. Sí, no. Netflix llegó un momento que dijo, ¿sigues ahí? Dale esa magdalena. Mira, ¿cómo entras a el mundo de las redes sociales? ¿Por qué empiezan en las redes sociales? Yo estaba en la high school. Había un... En ese entonces había un muchacho que se llamaba... Que ahora en este momento él hace video musical y eso. Ok. Se llama King Judo. Yo lo veo y yo siempre sigo jugador. O sea, en Cuba, aquí, yo siempre sigo jugador. Siempre sigo como el payasito del aula, tú sabes. Y yo vi a ese muchacho que hacía videos, no sé qué más. Y yo como que... No, coño. Yo también lo puedo hacer, tú sabes. O sea, yo vi algo como nuevo. O sea, yo vengo viendo Punta y Coma. Y me encantaba Punta y Coma. Y cantaba las canciones y qué sé yo. Y yo lo vi que él lo estaba haciendo. Y varias amistades mías. Dale, serio, dale. Que tú eres súper cómico. Porque yo ya estaba... Te estoy hablando. Yo ya estaba a las seis de la mañana... Siete de la mañana. A la high school. Con mis audífonos, mi hermano. Y eso era... Y cantaba ahí, mi hermano. Y todo el mundo estaba sentado así, tú sabes. Dormido. Yo estaba con tremenda energía. Y después entraba la bolita y me dormía. Porque ya me descargaba. Pero te voy a decir algo. Yo te veo a ti desde que llegaste. Tú llevas ratico aquí que estamos hablando y jodiendo aquí. No. Tú te ves que tú eres hiperactivo. Sí, yo soy hiperactivo. Tú eres rápido. Tú eres una... Tú eres rápido. Sí, yo no puedo estar tranquilo. Tengo que estar haciendo algo, no sé. Cualquier cosa. A ti me toca jugar. A ti. Sí, a largo hora juega. Me parece que esto sí de verdad no va a ser un podcast. Esto va a ser una locura. Porque... Wow. Entonces te inspiras con ese chamaco. Y empiezas a hacer contenido para qué red. Para Instagram. Cuando aquello Instagram no tenía ni live. No tenía ni la historia. Era un Instagram ahí. De Pablo. En blanco y negro el Instagram. En blanco y negro. Era un crin. Sí, era algo de... Tú sabes. Pero eso lo hacías más bien para tus amistades. Eso no. No, eso lo hacía yo. Yo nunca lo hice como... Tú sabes. Normal. Lo hacía porque me gustaba hacerlo. Y me empezaron a hacer varias personas. O sea, tú... La mayoría de los creadores de contenido de ahora. O sea, estamos hablando de aquí de Miami. Sí. Casi todos empezaron en TikTok. Igual que nosotros también empezamos en TikTok. O sea, pero tú empezaste en Instagram como tal. En Instagram. No existía TikTok, no existía nada. No existía nada. No existía nada. Estaba hablando pleno de 2016 y 2017, algo de eso. Sí, bueno. En aquella época también lo que existía era el... En Nacha. Estaba en Nacha. Y Vine. Una... Ah, nunca. Vine que era para canto, pero era bien cortiquito los videos de segundos. Si era que no te daba tiempo de sacar el gallo. No, exactamente. Pero de ahí... Ahí hubo que fue donde salió Lelepon, toda esa gente que... Yo te estaba hablando cuando los videos en Instagram, yo creo que... Duraban nada. Sí, 30 segundos, un minuto, cuando más. ¿Tú sabes? Era algo que en ese tiempo sí había que... ¿Tú sabes? Había que darle... Claro, porque... Y mira, Lelepon. Yo creo que Lelepon salió de todas esas cosas. Lelepon salió de Vine, que era cortiquito. Exacto. ¿Cómo se llama este rapero puertorriqueño? Yo soy malo para los nombres. Trigueño el... ¿Rapero? Creo que es rapero, como se llama, no sé. Bueno, ¿quién te toca a ti? Juega tú, a ver si me acuerdo el nombre. Eladio. Ah, Eladio Carrión. ¿No es rapero? Sí, ahora es rapero. Bueno, Eladio sale de Vine, haciendo comedia, que no sé qué cosa, e improvisando. Sí, él hacía las cosas, la música. Y parece que ahí alguien lo cogió y le dijo, ven para acá. Mira dónde está metido. Eso es lo bueno que yo le veo a las redes sociales. Lo bueno que yo le veo a las redes sociales es que aunque tú creas que tú no tienes mucho talento, puede haber alguien que te vea y te dé el empujón. ¿Tú me entiendes? O vas perdiéndole miedo a las cámaras, vas perdiéndole eso y vas desarrollando eso. Y entonces en TikTok empieza... Ay, papi, no. ¿Qué pasó? Ay, te pasaste. Sí, no llevo. ¿Otra pregunta? Ay, papá. Ay, Dios mío. Ay, a ver que me pases una... Una pregunta. Así que trata de no pasarte. Sí, y si se pasan ustedes... Si nos ganas la data, tienes derecho a preguntarnos a cada uno. Ah, porque ustedes me están haciendo aquí una conspiración para hacer una trampa. Tú viste que le dimos agua a la ficha, aquí no hay trampa. ¿Has estado con la ex de algún amigo tuyo? No. ¿Nunca has estado con la ex? Bueno, una vez en Cuba. A ver, ustedes los sorpresos de pregunta nunca fallan. No, pero la pregunta es muy tricky. ¿Por qué? Sí, pero no. A veces... No. Cuidado con lo que voy a contestar. Porque a veces tú dices, sí, yo estuve con una ex de una persona que tú conocías del barrio. De un amigo. En Cuba, en los pueblos de unos chiquiticos, eso ahí es un poquito relajoso. Sí, sí, ustedes eran unos sancorcheros. Ustedes eran unos sancorcheros. Pero cuando tú dices amigo... Comían de la misma cardosa. Cuando tú dices amigo, es una palabra bien grande, no es cualquiera. O sea, si estuviste con likes de un amigo tuyo. Sí, pero porque él empezó. ¿Por qué qué? Porque él empezó. ¿Se comió la tuya? No, es una muchacha que me gustaba en ese... Normal, cosa de niño. O sea, eso después a mí no me gustó, pero... ¿Pero noviecito o hay un comidito? No, no, un besito con ella un día. A mí me lo dijeron. Y yo a él le gustaba una muchacha y... Y ahí saliste... Ya estuve con ella una semana y después la... Porque en realidad a mí tampoco ni me gustaba la muchacha, tú sabes. Tú viste para joder. Sí, cosa de niño, cosa de niño. Desde niño ya vienes con la intención de joder. Desde niño es como la estupidez. Mira, ¿cuál es tu creador de contenido? ¿Quién va yo? Sí. Sí. Favorito. ¿Qué tú dices? Brother, yo tengo que... Todos los días tengo que buscar algo que haga esa persona. O esa persona me inspira. En el caso, yo lo he dicho muchas veces, en el caso mío particular, es Marco. ¿No es Marco Rubio el senador? Sí, sí. Marco Music. Me gusta mucho Marco. Marco, tú sabes, me gusta. Es un tipo que creo que ha llevado el nombre de los latinos. Sí. Bien, bien alto. E incluso ahora está en el... Se va a presentar en el Miami Arena. Y lo tiene casi soldado. Sí, él casi siempre tiene todas esas cosas. Y eso nunca... Pero eso no lo ha hecho nadie. Ningún humorista latino se ha presentado en el Miami Arena a ese nivel. Tú sabes. Nosotros... Y hay muchas personas que dicen, coña, oye, brother, la oportunidad que está dándole él a los humoristas latinos es bien grande. Sí. Tú sabes. Mucho. Él está abriendo un camino. Mucho. Hay más gente que hizo películas y todo. Él ha hecho películas, ha hecho... Yo vi la película. ¿No han visto la película? Sí, sí. De la... ¿Cómo se llama? La Bendecida. A mí me gustó bastante. A mí me encanta ese personaje. El tipo es un súper creador. Es un súper creador. A ver, ¿a ti quién... Tú dices, ¿es mío? No tengo a quien así favorito que yo mire mucho, tú sabes. Pero sí me gusta mucho, me gusta mucho Edith Suárez. O sea, el de la palpita que le enseñó ahorita. Ajá. Yaniel me gusta mucho. Yaniel es el que dobla. El que dobla la... Sí, exacto. ¿Cómo se llama? Eusebio Leal y eso. Tengo varios. Tengo a Polari. Me gusta mucho lo que hace Polari. No sé quién es Polari. Muchosito que está en España. Tengo otro que... ¿Te gusta lo que hace Uchi? También. También lo que hace Uchi. Es que Uchi es mucho... Me encanta ahora lo que sacó Uchi de Amazon. ¡Ay, Dios! Coño, se la coñón. Tengo que ver cómo ordeno de ahí. A ver, sí. Sí, necesito hacer una orden de ahí. A ver cuánto cuesta. Fíjate que lo cuando él sacó... Si es gratis el shipping. Mira, cuando Uchi sacó la compañía, él me llamó para... Si yo quería trabajar con él en la compañía, le dije, brother, no, ya estoy viejo. Estás descalacitado. Le di la dirección y le dije, si piden a esta dirección, nunca hagas el envío que no se te va a pagar. Así que está... Tranquilo que yo tengo mides. ¿A quién le toca? ¿A ti? ¿A mí? A ti mismo, mi amor. Sí, entrate. Mira. No llego. No llego. Vamos, Zagiri. Y tú tampoco. Vamos. No, ¿y cómo tú lo sabes? Porque yo soy jugador dominó. Esto para mí no me está viendo todo por la rafa. No, chico, no. Zagiri, esto se trancó. Es que ahorita se... Ahorita te... Esto se trancó, papi. No, no, no. Ahorita te pasaste con lo mismo. Ah, no, no. Bueno, ya tú perdiste. Ahí tienes 16, 19, 20, 24, 32, 38. Ahí tienes 10, 15, 18, 29. So, ganamos, papi. Bueno, ganó ella. Vamos para allá. ¿Vamos para allá? Sí. Ahora, ¿cómo perdiste? Perdiste la data. No estoy buscando que no hay cámaras. No. No, no hay cámaras. Se ha quitado los espejuelos. No, no. Es que ahorita te pasaste a dos y a siete. No. Fueron tus pases, claro. Sí. Yo juro que me había pasado a siete nomás. No, a dos te pasaste. Estaba buscando si hay cámaras, si hay cámaras. A ver si no estamos... Nosotros no hacemos trampa, bro. A ver. Ok. La dinámica va así. Yo nunca, nunca. Y si lo has hecho, te das un trago de alcohol. Ah, me gusta eso. Dale, sí. Lo has hecho todo. Lo has hecho todo. Yo nunca, nunca me he bañado... Me he tomado un vaso de agua con azúcar. Si lo hago... Toma. Ah, ok. Y mucha. ¿Qué tomate? ¿Qué cubano no tomó agua con azúcar? Con azúcar prieta, claro. Y la azúcar mojadita, ¿no? ¿No lo mojabas? Con café. Mamoncillo con azúcar también. También rico. Cosas raras o eso, no. Yo nunca comí mamoncillo. A mí mamoncillo nunca me... Aquí sí lo he comido por este. Este es fanática de los mamoncillos, pero a mí no me... Sí, pero aquí no. Miren mi flot de guba. ¿Qué qué? No, papi. No, yo compro unos aquí. No, no, muchachos. ¿Sí? Bueno, 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 bueno. Que son ambivas. En la 40 y la 117, y la 40 y la 87, cualquiera de los dos. Son un espectáculo, mamoncillo. Son muy... Vamos a la otra pregunta, dale. Yo nunca, nunca he usado ropa prestada. No, yo no. Yo no. Yo no. Gracias a mi abuela. O mí que ella hace las preguntas para que ella también pueda decir. Sí, claro, muchachos. Tú crees que... Yo nunca, nunca he cogido piojo. No, yo sí. No, yo tengo que tomarme un cubo. Tráeme un cubo para acá, porque... Papi, yo... Pero cuando tenías pelo, ¿no? Porque ahora se te resbalan. No, ahora no, ahora plantean que hace campaña. Corta esto que se acabó el podcast. Papi, tampoco me vayas a cobrar, coño. Ahora lo que le hacen ahí son casitas de campaña. No, mira. Hasta aquí te brilla. Cuando yo estaba en la escuela, yo tenía el pelo más o menos medio larguito, tú sabes. Estilo de esa época. La grabacita. Toki, estilo Toki. Papi, yo cogía unas piojeras y me acuerdo que un día estaba en el aula. Y con la libreta así, cuando hago así, brother, un piojo cayó arriba de la libreta. ¡Ay, qué bueno! Pero un piojo, parecía una puca. ¡Ay! Tremendo piojo. No me mandaron para la casa. No era una puca, porque tú de perros tienes, tú de perros tienes. Y no precisamente a Raúl. A mí me pasó parecido. Me echaban alcohol, me ponían un trapo. Aquello era una locura. ¿Tú sabes lo que me pasaba a mí? Nosotros éramos tres en el barrio. Que andábamos juntas. Cuando cogía una, cogía las tres. Todo el mundo, claro. Y las madres de las tres nos decían, no le digas a nadie. No le digas. Y entonces... Al final todas las tres eran piojosas. Nosotros teníamos ya como una clave. Y decíamos, ¿no viniste a jugar ayer? Sí, estaba con el gorrito blanco. Ya, el gorrito blanco era como el alcohol y el piojo. Sí, yo también. Sí, yo también. Yo todo el mundo sabía que era que estábamos con el alcohol y la sábana en la cabeza. Marta Elena, esta data, ¿a quién quieres regalársela? Esta data se la vamos a regalar al Valle Barbecue. Si quieres comer rico, divino, espectacular, hacer tu orden para las fiestas de fin de año, Navidad, Crisma, lo que quieras, te recomiendo el Valle Barbecue. Y el rabo de Marcelino. ¿Estás comiendo el valle? Siempre hablas del rabo de Marcelino. ¿Y te has comido el rabo de Marcelino? ¿Te has comido el rabo de Marcelino? No, el de Rave sí, pero el de Marcelino no. No. ¿Te gusta el rabo de Rave? No. No, pero Rave sí, Rave sí, si comió el rabo de Marcelino, estaba rico. O sea, yo lo probé más o menos, pero yo lo que comí fue pescado frito, parco. Parco, coño, bro, es espectacular. Rico, la primera vez que fui comí eso. Y yo no soy muy amante del marisco ni del pescado, pero me encantó. Y ahí las frituritas de malanga, se come rico, se come súper, súper, súper rico. Los tragos son espectaculares. Ah, eso sí, eso sí. Los tragos están full, full, full. Me encantan los tragos. Y tiene buena presencia ese lugar. Es bien. Se pasa súper, súper, súper rico. Se pasa súper rico. Así que si quieres. Y los viernes por la noche, los sábados y los domingos tienen música en vivo ahí. Tienen música en vivo. Sí, se pasa súper. Si vas solo ligas, si vas con pareja, cuidado que te la levantan. Se pasa bien rico. Hace día que nos vamos por la noche, pero nosotros cada rato nos metiérnos ahí y se descarga. Y es tranquilo, bro. Es tranquilo. Que es una de las cosas que no me gusta mucho a mí aquí en Miami de los party por la noche. Que tú sabes que siempre hay su gocita, pero ahí es tranquilo. A mí ya no me gusta salir ya, pero antes era fiesteros. Y me encantaba. Antes era a la calle. Yo voy mucho a Cuba Kitchen, otro restaurante de comida. Y ahí eso es mi tío que hacen ustedes ahí. Cuba Kitchen es donde se presenta Rey. La Cuevita de Lumón. La Cueva de Lumón. Y tú estabas participando en eso también, ¿no? Él me dijo, ven, pero yo no soy muy amante a... Trata, que va a ver así. No, yo lo he hecho, yo lo he hecho. O sea, yo lo he hecho. Pero yo soy tío de mujer o algo así, tú sabes. Y me dan mi propinidad y mi voz. Pero ¿por qué? ¿Y por qué no te gusta? ¿No te gusta ir como tú? Es que no, no... Sí, a ver, sí. Pero es que ya para eso ya tengo que escribir la... Y no sé, no me... Ahora mismo digo, yo se lo hiciera. Y si tengo que hacerlo, hago. Pero ahora mismo digo, no tengo ganas de hacerlo. No tiene. Exacto. Pero yo sé que yo puedo hacerlo. Ya, perfecto. Y no me da miedo ni nada. Pero esta profesión es de ganas. Sí, a mí no me da miedo, tú sabes, ni pararme, ni cosas esas escénicas. A mí sí, bro. Miedo escénico. Miedo escénico. A mí sí me da... Si yo tengo que pararme ahí y hacerlo... Y es para el año que viene, quiero trabajar en eso. Porque quiero quitarme ese miedo escénico. No es a la cámara, sino pararme frente a varia gente. Me es un poquito... Puedo salir con... Con la puerquita. Con la puerquita. Porque cada cual sale con lo que es. Ok, vamos para allá. Yo me doblo. Mira, entonces, ¿qué tiempo llevas en esto de crear contenido ya oficialmente como creador de contenido o influencia? Serio, 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 serio. Exacto. Después del TikTok. Perdón, después de la cuarentena. Ok. Ya rompiste con TikTok y te metiste en serio. Ahora, la pregunta es si puedes responderla. ¿Estás 100% de las redes sociales? O sea, ¿vives de las redes sociales o tú tienes tu trabajo? No, trato de vivir de las redes sociales. Tratas de vivir de las... Tú sabes, voy a estar llegando poco a poco, pero sí, sí se puede. Lo que pasa es que necesito más consistencia, un poquito más de disciplina. Soy un poquito indisciplinado. ¿Qué te da la indisciplina? ¿Por qué sientes que no te puedes poner disciplinado si al final no tienes un trabajo? No, me refiero a... Muy buena pregunta. Indisciplinado me refiero a un ejemplo en que sé que tengo que grabar y... Ah, parita, no sé qué más. A veces tengo contenido aquí por editar, tú sabes, y no... A veces yo sé, yo sé, yo estoy consciente de que yo tengo que hacer más o menos, literalmente, dos a tres videos diarios para que pueda... Para que las redes se muevan. Y no lo... Muchas de las veces no lo hago. Es más como vacancia. Es vacancia. Sí, es algo más... Eres vago para eso. Tienes que estar en tu... Sí, pero ya... Ya ahora mismo, tico, ya... Eso se acabó, ya tengo que... Tú sabes, cuando no puedo hacer algo es porque ya estoy ocupado. Sí, exacto. Ya eso depende de ti. Mi meta ahora mismo, tico, es... O sea, priorizarme y agendarme mis cosas, tú sabes. Porque, ejemplo, si yo sé que no voy a subir video hoy, ayer podría haber hecho un ejemplo dos, para hoy. Para hoy, exactamente. ¿Entiendes? Eso es lo que hacemos nosotros. Tratamos siempre de tener video como guardado para el día que estamos complicados. Por cualquier motivo, poder... Sí, soy muy desesperado. O sea, yo grabo y al momento tengo que editarlo. Brody, yo soy igual. No, eso me desespera. Brody, yo soy igual. Ayer estábamos en función aquí de hacer unas cosas, grabamos algo en intermedio y le dije, please, edita mañana. No, él fue, se sentó en el baño para disimularme y se puso a editar. Brody, yo soy... ¿Tú crees que no me voy a dar cuenta de lo que es? Yo lo mismo edito en la computadora que en el teléfono. Y entonces, a veces, yo digo, a veces estoy editando un video para mañana, si puedo dejar de hacer esto y hacer las cosas que me corresponden y después edito. A mí lo que me pasa mucho es que tengo que editarlo, macho, porque a veces... Después se te va. No, no es que se me haga, es que por si hay algo mal, una escena mal, porque otras veces no lo he editado y cuando voy a ver, me comí aquí una palabra o algo así. Pero normalmente hago, cuando hago dos personajes, hago primero todo del hombre y después todo lo de la mujer. Es que sí, es que lo tuyo es más complicado porque eres tú mismo para dos, exacto, claro. Hay veces que yo, por ejemplo, yo le digo, Marisa, loca, y ella tiene que reaccionar como que, mira, qué loca, y no va a ser reaccionado, es como que, ah, bueno, después hablamos, tú sabes, tú sabes, tú sabes, y cuando voy a hacerlo ya o se hizo de noche o... O hay un cambio. Me toca a mí, ¿no? No, le toca a él. Ah, te toca a ti. Aquí, dale. No, 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 no. Vamos. Ok, 9. ¿Cuál fue tu primer video que tú hayas dicho sí, fue viral? De la broma que hice, guau. Guau, 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 nunca lo vieron. Sí, con el sugar. ¿Cuál fue el de...? Con el sugar en el palacio de los jugos. Bro, de yo me me... Tengo que volver a... Bro, de yo me me... cuando tú entraste a la reacción de la gente, tú estabas espectacular, pero yo me fijo en lo que tú provocas en la gente cuando entraste y esa es la gracia que me daba, la gente miraba como que ay, me estoy cogiendo este show la idea me la dio él, la gente te miraba él me dice, no, vamos a crear afajando algo así yo pienso que si se ve una pelea de, tú sabes, gente de pajaritas porque, tú sabes es como que se te da bien si no, pero si no como que tú estás en un lugar y de repente tú ves a los pajaros bajándose y es como que, ay mira que cómico eres, sabes, súper cómico entonces ya, veníamos manejando yo nervioso porque es la primera vez que lo hacía no, pero te quedó espectacular lo prendo, tú sabes, lo prendo y llegando ahí ya me quedo así concentrado, llegando ahí le digo que tú crees, si cuando porque él estaba con una muchacha tú sabes que esa era como la discordancia que tú haces coger eso, tú conmigo claro y yo le digo, bro, ¿qué tú crees? si cuando yo entro, entro y te digo guau 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 pero qué chiquito es este mundo Dios mío a mí se me queda así me dice tíralo, tíralo, tíralo porque tú nunca habías usado guau ese nivel no pero no a ver, puede ser que yo me equivoque pero no lo has seguido usando no, tengo que y creo que te va a quedar bien también ahora sí ahora yo sí estoy porque tengo más o sea, tengo más tiempo siendo lugar tú sabes ahora yo sí te lo quiero volver a empezar a hacer tú sabes pero no no me gusta con gente que no conozca la calle o algo así no, pero que tu reacción por cualquier cosa en un video o sea por ejemplo yo tengo una sección que es de mis niñas yo digo mis niñas y cuando yo digo sí ya saben que yo vengo con bomba o sea, tú puedes tener como tu sección de guau, guau, guau y ya saben que atrás de eso va a venir algo tú sabes pero es que está bueno incluso véate véate que con ejemplo con el chuba voy yo con el chuba está perfecto pero eso lo puedes hacer con con cien porque la reacción del público siempre va a ser diferente claro tengo que no, en diferentes lugares exacto claro ya he pensado ya tú sabes yo tengo un chorcito de mezclilla de mi esposa que ha ido cortico quiere te diga algo y una guatadita rosada quiere te diga algo yo me apunto ¿sí? pues bueno para que tú hagas el guau yo ser el tipo ahí que me forme yo me apunto yo me apunto porque a mí me gustó de verdad a mí me gustó la gente me veía y me dice ay mira el chamaquito del guau la gente miraba tú te imaginas tú te imaginas en un mercado que tú formes el guau es que tienes donde hacerlo me muero de la pena pero yo me apunto y lo hago y después lo hice en ¿cómo se llama la tienda de esta rock? en Target con con Ali Sánchez con Ali Sánchez Ali Sánchez estaba ahí o sea ella no salió pero ella sí me grabó porque ella me conoció por eso escucha escucha para eso y ese video fue ¿se te fue viral con cuánto? ¿por qué no te salió campeón? no, no nosotros hicimos video ese día pero yo quería ser el guapo que había rentado o sea ese video que ustedes vieron del Palacio de los Júos ese estaba en el de Sodeale y el otro que yo hice de Target es el mío lo subí yo o ese video lo sube Ali Sánchez no, no, no el primer guapo que ustedes vieron del Palacio de los Júos ese video lo tiene Ale o Ale pensé que había dicho Ale y entonces yo le dije a él vamos a hacerlo otro más pero para mí ¿me entiendes? claro y lo hicimos y no cogió yo la misma cantidad de views que el primero pero cogió bastante pero se quedó bien no, no, no yo me apunto cuando tengas algo para hacerlo me avisa que ellos lo hacemos aquí en el mercado y ese video ese video no te acuerdas cuántas vistas cogió ¿cuál? el de el de el de Palacio de los Júos pero fue en millones ¿no? sí, sí, claro un millón y pico dos millones algo así wow ahora sí wow eh mira me toca a ver me pasé yo no, igual me paso me paso pero la distes ahí vaya me paso vamos a ver eh juega no ¿y ahora qué hago? ¿me tomo un buche? no, ahora tienes la pregunta la pregunta la pregunta las preguntas ¿qué influencer tú crees que es un influencer inflador? un influencer que tú digas como se cree cosa y al final estás en el piso vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo así no, no me lo afloje deja la pregunta apretada ¿cómo está? sí, no, está bien, está bien deja la pregunta apretada no tengo no tengo es que yo cuando hay una vez dice ustedes exacto, está bien no, no, no vete por ahí si quieres saliste de la pregunta de ahí que somos nosotros es que yo no no yo soy tú sabes yo no me fío yo no veo ni problemas ni bronca yo no, tú sabes yo no y últimamente últimamente lo que hago es subo el video y salgo de las redes me pongo el película muñequita has tenido algún como no problema no problema sino con algún creador de contenido que que exacto no de que algo grave pero que te digas coño grave no seas tan estúpido que esto es una bobería ¿me entiendes? no, nunca porque se haya puesto él más con Brian al principio cuando entré al grupo fue con el único que más o menos yo tuve problemas claro porque para los que no te te siguen o los que no saben de ti ustedes eran un grupito como seis, siete éramos ocho en total ocho en total y hacían contenido juntos lo que quiere decir también es que es difícil porque son carácteres diferentes es una locura y ninguno de ustedes son santos los ocho que había ahí eran bastante loquitos calienticos entonces por eso le puede haber su disordancia ¿me toca a mí no? no, te pasaste si quieres que te quede no, no, no te toca no le toca a ella me toca a mí ¿no? sí, verdad no, yo jugué aquí me toca a mí aquí entonces dale sí, yo jugué aquí sí, eso es lo malo de los grupos men, tú sabes no hubo problema ni nada pero siempre hay su fricción su discrepancia exactamente que era cuando hacían la escuelita y hacían todo todo eso a Brian le tenemos una invitación hecha pero Brian está bien bien ocupado en su locura y siempre dice sí, voy tardía después no esto no lo otro pero no me diga que te pasaste de nuevo me tiene loco quieta mujer ¿tú traíste suficientes preguntas más bien? porque me parece que vamos a tener que sacar ¿te gusta el sex testing? hacer como sexo por teléfono o mandando mensajes como calentarte por teléfono él es casado no importa pero todavía le gusta él sentado en la sala y ella en el cuarto y él le dice que está haciendo una foto tú le descalcas si tú eres tecnológico por esa parte no mucho no mucho pero sí dos o tres veces lo he hecho con mi esposa cuando ella en la casa todo renta todo y mira ¿y le mientes o la revientas? ¿le mientes o la revientas? intenta intenta tratando caer tengan presente que lo que vale es la intención no los he hecho hay veces que nos cogen cansados pero con eso me tienes a mí hace 20 años aquí clavada bueno pero sigo intentando bueno sigo clavada entonces entonces ¿qué es lo que pasa aquí? no 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 esto es una locura dale pregúntale de nuevo pobre niño no llevas 8 ni 5 no me tienes aquí me tienes aquí esto va a estar bueno ¿cuál es tu palabra grosera favorita? no la digas completa nada más decirle si es la pipi no es lo que le digo a a a los personajes que tengo yo que le digo a Marisa le digo ¿cuál? ¿singa? ah no ¿singa? ¿singa? ¿cómo es que le dices? ¿singa? ¿y qué dice Marisa para atrás? con ganas con ganas no no sé ¿singa? ¿qué es eso? estúpido de todos tus personajes ¿cuál te gusta más? Marisa ¿te encanta Marisa? me encanta tremenda loca sí me encanta Marisa tú sabes ¿nunca te has puesto a hacer el amor al estilo Marisa? deberías no ay no debería ser la curación sí va a ir ver lo tienes lo tienes nervioso lo tienes nervioso no no y yo que estoy más corto que Ferraro como mi mujer a a ti jerez deberías se te va a virar el Only se te va a virar el Only ¿tienes Only? no 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 como el Guao ajá no me sabe ¿qué eres de las personas que tienen OnlyFans? el OF nada que mientras enseñen su cuerpo y estén ganando dinero por mí también a la Juana que tú sabes pero ¿y por qué si tú eres así tan abierto ¿por qué tú no te lo harías? porque es como ¿porque el producto es chino o americano? no ¿buena calidad o mala calidad el producto? buena calidad bueno no sé tú sabes pero es que está criado a la leche hasta los 7 años sí es que no no me gusta yo soy bastante reservado en ciertas cosas ok sí sí se te nota porque le hago una pregunta y que tiembla sí a pesar de que de que luces más bien de verdad yo lo voy a usar pero por ejemplo estamos ante las cámaras yo no puedo jugar tú sabes dale juega no llevo pregunta papi te vamos a sazonar voy a sazonarte ahora con esta ¿en qué pensaste la última vez que te masturbaste solo? esta mujer en nada ¿en qué pensaste? no sé no lo que estaba viendo ahí ¿sí? ¿qué estaba viendo? era muñequito 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 sí bueno en realidad vos no piensas en eso ¿tú piensas? papi no me acuerdo la última vez que yo hice eso porque sería raro como que coño tengo que ir a buscar el arroz no no pero también estás pensando en una escena que tuviste con una cra 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 y vas matando yo creo que eso se murió ya eso de la imaginación como en Cuba yo creo que se murió ¿ya viste? sí ¿ya llega la etapa porque ustedes matan eso? eh no sé bueno acá de hecho es la primera vez que alguien me pregunta eso porque normalmente en Cuba tú sabes una revista pero aquí no creo que nadie teniendo internet use de su sí pero no a ver tú puedes estar viendo algo y decir si yo estuviera ahí pensando si yo estuviera ahí mira yo estuviera dando aquí no 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 tú coger el calentón quita la ahí quita la desaposición que ahí no va deja hablar cállate la boca deja hablar a uno no sé tú estás viendo eso y tú coges el calentón con lo que tú estás viendo ahí y te da ¿no te montas? ah no ustedes son muy vanos no a veces cuando lo vemos a mi esposo lo que hacemos es reírnos a la gente no nos dedicamos a eso a reírnos a la gente no yo lo que hago es que me me da pena ¿te da pena qué? no cuando estoy viendo eso me da pena ¿y? sí porque después cuando me veo yo digo clase mierda qué clase mierda lo que hago aquí dale juega él mismo se evalúa no yo entonces se trancó porque nadie lleva pero qué bola con usted pero qué bola eh pero qué bola aquí va a la baile ay pues tenía el doble nueve a ver María pero esto va a ser la cosa es esto no sé que esto vamos a hacerlo de esta manera o una respuesta o la otra caliente o picante ¿qué prefieres? caliente o picante ¿el qué? caliente o picante 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 dinero o amor amor reggaetón o salsa reggaetón dinero o amor ¿qué dijiste? amor amor claro romántico yo me voy con el dinero no pero no me refería a tu sala me refiero a amor a todo al perrito a las amistades hay un concepto que dice que que prefieren el amor o sea el amor de una pareja que el dinero porque tú a veces con el dinero las mujeres que están al lado tuyo no están enamoradas de ti y puede ser es cierto e incluso sin dinero también puede ser que tenga una persona al lado que no esté enamorada de ti pero caballero el gustazo te lo estás dando tú que tienes el dinero claro también macho pero no sé él hablaba de amor más amplio sí quizás quizás por eso soy tan pobre no me interesa mucho dinero tú sabes no no eres no estás obsesionado no me encanta me encanta tener y todo pero no es una cosa que no te mueres por eso no sí tengo en mi mente que rico te les 20 mil dólares y estoy para aquí y para allá pero eso es tú sabes no es algo que no estás detrás de él ahí sofocado no Magdalena ¿a quién le damos esta data? esta data se la voy a regalar a Aromas Bailuma si usted quiere que su casa huela rico espectacular hacerlo del baño yo le recomiendo Aromas Bailuma lo lista en mi baño ¿verdad? súper rico me encantan los tonos a madera me fascina es lo que tengo en mi casa y bueno mi invitado ya rectifica de que vale la pena ahí te va a estar saliendo ahí te va a estar saliendo el número la información llama ahora mismo comunícate ahora mismo déjale saber que es de parte de nosotros y tienes un 15% de descuento en tu orden aprovecha así que deja de estar quemando dinero con vela y llama Aromas para que te den el mejor precio y los mejores productos del mercado vamos para la otra data papi ¿tú piensas ganar la cancha? si pierdes esto ya me diste es que me tiene sofogado para mover no yo no tengo la fecha de la esquina que después dice que estamos con la fecha dale agua para que no diga que te estoy dando tranca dale agua mira no para mí que ustedes se tocan por la boca no te voy a decir algo de todos nuestros invitados 2, 4, 6, 8 es más malo que yo no el más nervioso eres tú y quiere que te diga algo yo no soy nervioso si a ti cuando ella te hace una pregunta como que te da pena eso y yo pensé de que tú ibas a ser el más relajado de todos si no a ver yo soy relajado pues es que las preguntas que me hace ya están de mar yo sé pero yo pensé de que uno tú sabes que yo te veo por las redes y te veo como no quiero decir de que es mala persona te digo un tipo con los malos abiertos pero te veo cuando viene a verles como es la primera vez que estás aquí también hay que desviginarte hay que desviginarte no, también ¿cómo? hay que desviginarte quitarte la virginidad desviginarte wow son palabras son palabras tienes que hablar con Marisa y decirle a Marisa cuando se engane tú lo que tienes que es desviginarte son palabras sofisticadas a ver ¿quién ganó fui yo? sí sí, claro así que igual desde esa que me toca a mí deja el descaro mira pero te la doy por aquí para que veas como hay mira ¿desde cuándo tú no jugabas a mí? ¿hace como 21 años más o menos? no esto es una racha mala pero soy un salvaje en esto sí claro me pongo a gritar y digo ¡pásate viejo! pero tíjate tíjate pero es que no nos ha dado un pase esta cornet que no nos ha dado un pase vamos es que no es que no quien se concentra hablando y responde ¿cómo que no? a ti el que sabe jugar al domino se concentra tú ahorita yo no te las conté y te dije que estabas pasado aquí y allá ¿qué sabes papo? porque tú no estás más capo el problema es que mis preguntas son así porque salió alguien en las redes sociales haciéndose que tenía la maleta de unos guiones virales no sé si tú conoces a gente ¿no? y esos guiones han traído conflictos separaciones de grupos tiraderas tú debes saber de eso no vamos a abordar en el tema sí pues él tendrá el guión virales pero las preguntas mías son las calientes las preguntas calientes y virales las tiene que haber el forde de las preguntas calientes y picantes mira te voy a hacer una pregunta que normalmente yo no hago las preguntas duras pero te quiero hacer una pregunta dime ¿con quién nunca grabaría un video? ¿yo? porque para las redes sociales estamos hablando no estamos hablando de otro tipo ustedes preguntan cosas más raras sí no sé no es que a mí no hay nadie que me caiga mal no hay nadie que yo no me gusta no pero no por caerte mal porque hay un ejemplo hay personas o sea que no me gusta lo que hagas exactamente que lo que haces no va con tus valores con tu concepto sí y no es porque te caiga mal un ejemplo yo puede ser que ahora te diga mira yo contigo no grabo porque no me gusta lo que tú haces que vea que vea que vea que no me vaya es beneficial no 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 es por los números yo no yo no grabo de hecho nosotros nunca hemos grabado con nadie y no es por los números de que las vistas sino porque quizás un ejemplo el contenido que tú haces no va conmigo yo no grabaría con alguien que se pasa las 24 horas al día fajado con alguien que viva polémica no tienes que especificar nada yo no no te cojas las preguntas tan relajante no te cojas las preguntas tan a a que tienen que venir con un nombre o el apellido no tienes que esa respuesta perfecta yo no grabaría con alguien así conflictiva conflictiva en las redes sociales un ejemplo contigo que tú te pases el día entero fajado con menganito con esperanza yo no grabo contigo ni aunque me pague lo que me pague no 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 me interesa dale pregunta Dios mío por este honglo tienes alguna mala experiencia con algún patrocinador si puedes contarnos o sin decir nombre no 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 claro 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 que te pasó a ver porque son unos cuantos ah pero no entonces tenia hubo uno hubo uno de tan bueno que soy soy hasta imbécil hubo uno un día porque hiciste así de tan bueno que soy soy hasta imbécil porque se me montó como se me montó si tú quieres descargarle algo con Marisa montate con Marisa ya lo veo cruzando el pie ay Mari habla Marisa a ver como te explico un día en el que yo tenía un patrocinador de un body ¿verdad? él me dijo que necesito promoción que ahora viene el tiempo de calor no sé qué más mi hijo mira ok vamos a hacer algo él quería cuatro videos ok uno por semana ok te voy a dar un precio buco tú ah me gusta no sé qué más ok vamos a hacer algo llévame a tu bote y ese mismo día yo te grabo los cuatro videos tú sabes claro todo es la mitad ahora y después Marisa iba a llevar un par de truzas sí claro se puso su truzón me llevó el bote grabamos qué sé yo qué sé cuánto y le subí los dos los dos primeros videos qué sé yo él se había ido para Cuba cuando él virara me iba a dar dinero tú sabes ok no hay problema la mitad me dio la mitad al principio y después tú sabes se fue para Cuba creo que fue y cuando viró yo lo llamé papi ya subí los videos no me vas a parar un problema con el bote no sé qué más después lo seguía llamando porque me había dicho ese mismo día no ahorita por la tarde te lo paso lo dejó el cabo lo llamé lo llamé lo llamé y lo último que hice fue mandar este mensaje que decía así pero oye si tú crees que eso que tú me des te hace falta más a ti que a mí quédate con el dinero y esa persona sigue con el lío de los botes sí bueno después me das el nombre no va a ser que yo caiga en la trampa no va a ser que después yo vaya a caer en la trampa y tú sabes yo creo que a veces a veces los los negocios gracias a Dios nosotros no hemos tenido ningún problema con ningún patrocinador solamente con uno y fue un malentendido y cortamos y no fue cuestión de dinero no fue cuestión de dinero dinero nunca hemos tenido problema afectación a a unos seguidores a unos seguidores nosotros tenemos un lema que patrocinador de nosotros que quede mal con un seguidor de nosotros que nosotros comprobemos de que quedó mal con el seguidor que le hizo una mierda hablando directamente automáticamente cortamos no me importa el dinero eso los vinculan a ustedes también no me importa el dinero brother y nos pasó con un patrocinador ah debería ser eso también y si no 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 para nosotros para nosotros los seguidores de nosotros son lo primero además no va a venir Juanito el seguidor a decirme tal cosa y yo voy a cogerla con el patrocinador no Juanito tienes que darme prueba de lo que pasó fue así tú sabes que hay seguidores complicados a mí me pasó algo para si también en otro que yo tuve tú sabes todo justo todo justo no es que que Juanito compró esta ficha y quiera ahora que le manden esta esas cosas no funcionan el problema de muchos patrocinadores es que ellos piensan que tú te vas a echar el negocio al hombro y yo te ah pues donde va la idea que es lo que iba a comenzar yo lo que creo es que muchos de los patrocinadores no cogen a los creadores de contenido serio no lo cogen como si fuese nada este me va a levantar el negocio tú eres el vendedor mío y no funciona así exactamente no y está y está el que no atiende sus páginas y cuando tú vas a una promoción que la gente entra exactamente no tienes nada yo antes de comenzar con una persona yo siempre le chequeo sus páginas y si no tiene un Instagram por lo menos algo formal aquí si no tiene un Instagram formal no no puede ser parte de nosotros yo creo yo hasta el punto de que le quito el Instagram y se lo pongo más o menos la dirección teléfono tú sabes yo creo que ya estamos en la época de el Instagram es lo que era anteriormente la tarjeta de presentación de un negocio ahora mismo tú tienes tu negocio y cuando alguien te pregunta lo primero que haces es decir ¿cuál es tu Instagram? para chequearlo así que el negocio que me estás viendo por favor es verdad esa es tu imagen haga las cosas bien hechas déjese guiar por el creador de contenido que usted le está pagando para crear contenido pero las ideas de él son mucho más frescas que las tuyas y estar que te regate eso siempre va a existir en todos los negocios donde único tú no vas a regatear es un restaurante con un plato de comida yo pienso que es válido yo pienso que es válido claro que todo es que negociemos vamos a negociar los precios claro pero tienes que entender tú como negocio de que este es mi negocio y tienes que darle un respeto y un valor a mi negocio muchas de las personas sobre todo los de negocio piensan que ok verdad que esto no es que sea difícil ni muy fácil de hacer videos pero ellos no lo pueden hacer exacto llevan su trabajo entonces ellos piensan que lo tuyo es parar talante un teléfono sí vamos a hablar claro mira fácil es hacer una tortilla en un sartén con dos huevos en el fogón y tú me la estás cobrando cuando me la sirve desayuno y es fácil también hacerla pero tú me estás yo te estoy pagando por un servicio no es por la tortilla que tú la revolviste es por el servicio y tú me tienes que pagar a mí por el servicio claro me entiendes yo estoy de acuerdo en negociar con todo el mundo lo que no estoy de acuerdo es que no valores lo que yo hago tú me entiendes esa es la cosa ¿quién le toca? no me falta mi pregunta dale ¿te has disfrazado alguna vez eróticamente así? ah sí me encanta sí no me he disfrazado yo pero sí mi pareja no sé por qué me encanta te encanta esa cosa tú eres de los que vas ya a pellejo quitado no a ti te gusta despellejarla tú sí no nosotros ¿qué tiempo llevas casado? un año ah todavía está en esa flor deja que llegue a los 21 como yo como yo que eso es despíjate de esto que aquí no hay nada eso de la isa después de dormir no y después de dormir no 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 ahí ya es empujando y nos quedamos dormidos los dos sí ya eso ya nos quedamos sí que a veces por la mañana por la mañana seamos así mira ay se nos olvidó desengancharnos noche nos sacan como dos perros exactamente exactamente mira yo a ver si le digo borracho viste no sé qué más qué sé yo dale ya vamos a hacer algo vamos a hacer que no sé no sé vamos a hacer un papel o algo qué sé yo pero ella no se ríe yo me pongo serio y ella piensa que yo yo me pongo serio pero cógetelo en serio te lo estás pidiendo en serio no sé porque un viaje le entré yo me compré un yo me compré un beso de hombre pero tú sabes yo tengo una pizza en la narga tienes qué una pizza en la narga un tatuaje una pizza sí quiere verla no 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 gracias gracias no como una pizza sí es de palenque sí es una pizza de palenque sí estás hablando en serio sí brother y por qué te tatuaste una pizza si se puede saber perdiste una apuesta o algo no sé porque me dio por eso un día y le pusiste palenque no 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 es una pizza porque tiene que pagarme palenque no le puso mira palanca la idea es la pizza y darle a los pancitos de ajo tú sabes o el espaguete sí no mentira no el pan de ajo no 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 pero no el chiquitico de que venden el Lilo Caesar muchachos a mí me cogen con eso allá en la nevera sí mira cuántos tatuajes tienes tengo unos cuantos tengo todos estos pero te encantan los muñequitos estoy viendo Sponbosh sí y esta versión de Blancanieve esto Blancanieve es de Cuba mira Sponbosh aquí chicos ajá esta versión es Blancanieve de Cuba quién es ella no este es este es unos muñequitos que veo se llaman American Dad este es Roy no muestra terrestre pero se disfraza pero cada vez que se disfraza él tiene mucho disfraje pero se mete en el papel de como Marixa mira tú sabes que por eso por Marixa porque o sea porque también me gusta a mí me encantan los tatuajes estoy loco por hacerme tatuajes ¿sí? ¿no te has hecho? nunca no tengo ninguno ¿a quién me recomiendas? ah del fajarín pero ahí en particular ¿a quién? hay muchos bueno depende por ejemplo si quieres una manga o si quieres algo de color siempre hay no quiero empezar algo con algo chiquitico para ver primero y después tienes que no te sé decirle a mí el jimago es muy bueno Kikito hay más ahí tú sabes pero el truco ellos se especializan un ejemplo el de letras el de muñequitos exacto perfecto pero no te me vas a escapar de la preguntita no dime dale que sí dijo que sí que le gustan las cosas eróticas ¿sí? sí claro ¿no se volvió a pasar? no dale 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 ponla que todo viene ya ponla 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 viene ya no Willy ah no es un forro es un forro te estoy diciendo que están haciendo trampa no yo no llevo yo no llevo no se trampa no no llevo estás loco ahora cuando se pone bueno esto ahora es cuando hay no cuando tú querías vamos que te voy a pullar dale dale pregúntale vamos que te voy a pullar pero si te hayas pasado ahorita no llevo no yo no me pasé a cuatro dale yo tampoco bueno no no lleva haz la pregunta se acabaron las preguntas no ¿has tenido algún problema con tu novia actuar por algún mensaje que te haya entrado en alguna red social no no ¿porque no te ha entrado el mensaje o porque ella es abierta y entiende que como creador de contenido puede llegar a resolver no a mí no me escribe muchas mujeres ni nada de eso no no nunca nos ha llegado un mensaje también como nos ven que es un matrimonio y eso si tu pareja crea contenido contigo si si nunca he visto nada ella es buena muy buena ella sobre todo es muy buena doblando voces y eso muy buena muy buena en eso ¿te la dobla bien? si oye por favor no 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 se trascó esto perdiste ay perdiste pregunta traguito tómate el traguito ay pero tú estás dejando de guchitos cortos macho es que esto está muy fuerte entre las preguntas papo pero toma toma porque yo me lo preparé idéntico los dos vasos estaban al lado de los otros tengo hasta hasta taquitar taquitar taquicatia ajá ¿de verdad? nunca sabía nunca sabía decir esa palabra taquicatia pregúntame y ven vamos a preguntarle ¿qué prefieres? ir constantemente desnudo por las calles o más nunca poder quitarte la ropa como que ya esta es tu ropa más nunca te la puedes quitar desnudo por las calles me imagino ¿no? no yo ni muerto yo aunque no me quito la ropa depende si hace calor si hace frío o no 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 si hace frío o no pero en este tiempo o no en este tiempo ya va a junio julio agosto ahí pensé que me confundo y me cojo un huevo pensando que dale ¿qué más? Magdalena se acabó la data se acabó la datica ¿a quién le vas a dar el jueguito este? ay yo no sé ¿a quién se lo damos? ¿a quién se lo quieres dar? por cada data se lo damos se lo damos a aquí mira esta data se la voy a regalar a Pipo Pipo es nuestro abogado es abogado de migración familia que me ves seguidor que me ves si estás pasando por el momento de la I220A o te llegó algún familiar de Cuba y está en el proceso de la I220A aquí te vamos a dejar la información del abogado posiblemente más sincero que vas a encontrar aquí en Miami estás duro Pipo es un tipo que te va a hablar como es y te va a decir las cosas no está detrás de tu dinero está detrás de la solución de tu problema y de esos abogados te vas a encontrar poco pero muy poco así que llama a Pipo y dile que vas de parte de Candel sus valores no están por encima exactamente él atiende cualquier tipo de caso cualquier tipo de caso no sé que tenga algún problema con esto no no chicos queremos que no Dios quiera que no Dios quiera que no llama a Pipo que Pipo te va a resolver si Pipo no te resuelve no te va a resolver así que nada perdite las tres datas seguí a hacer así es más rápido que le hemos ganado hemos jugado tres veces y es de 5-3 y nos te metimos las tres por el cocote te dimos tres no pero me defendí yo al final me puse me puse está como Uchi que lo que le dieron encendía a Uchi con Uchi me quedé sin preguntas tus redes sociales dinos tus redes sociales para las personas que están viendo tú sabes que vayan chequeen si les gusta el contenido de él lo sigan apóyenlo que no cuesta absolutamente nada yo me encuentro en mi Instagram como Sakiri S-A-K-2-I de puntico R-I en TikTok igual y en Facebook igual y ya más nada ¿de dónde salió Sakiri? Sakiri Sakiri salió eso fue eso salió del padre de mi hermano en Pada de Cáncer que cuando yo había una canción pegada pero Sakiri es tu nombre no mi nombre es Alain Alain mi nombre es Alain yo no me llamo ni Yamani ni mi nombre para mí era Sakiri no te lo juro por Dios ese era el nombre tuyo ahora tú me vienes con esta película y digo pero espérate 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 no eso sí está loco es más que la gente piense que yo me llamo Yamani no pero papi nosotros venimos de una isla donde a las mujeres le ponían Katiuska que era un arma rusa si no le decían que un Navy que era US Navy nombre mío Yandy son nombres extraños y yo pensé Sakiri vino con Alain 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 es el nombre tuyo de dónde salió Sakiri ah sí bueno en ese tiempo estaba Chacal y Akarta ellos tenían un disco que se llamaba El Araquiri y había una canción que se llamaba Cuéntale de mí esa canción empezaba el Chacal diciendo el Araquiri el Araquiri y yo pensaba yo era muy chamaco que decía Sakiri pero Sakiri es un viejo en la cuadra de mi casa que vende lata que tú sabes cosas en materia prima esa claro y el viejo es de todo prima prima alcohol y todo eso entonces estábamos compartiendo creo que hay un día en la casa estaban compartiendo eso y yo yo me pasaba era como que nada más nada más te acuerdas un trozo la canción yo me pasaba el día entero y mi padre se empieza a reír de mí por eso y me dice que no pero te lo dicen así entonces desde niño el apodo sí desde Cuba mucha gente me dicen Alain y otros que estudian aquí conmigo me dicen Alain pero normalmente casi todo el mundo la mayoría de la gente te conoce por Sakiri Sakiri exacto yo para mí para mí era tu nombre brother yo sé que que fue algo bien cortico el juego porque eres malísimo en el dominó no te lo voy a estar adornando pero lo lo que más nos gusta nosotros de cada vez que traemos un creador de contenido o lo que sea es ¿cómo te sentiste? ¿te gustó la dinámica? ¿te sentiste muy apretado? ¿te sentiste un poco eso con las preguntas? no la verdad la verdad si no porque fíjate que yo había mandado un mensaje si me van a preguntar algo para yo saber nunca me dieron nada si te van a preguntar de esto bueno imagínate yo no yo no escuché eso no mensaje de audio tuyo me entró uno llegué a mi casa estoy yendo para allá y otro que no ese ese es el que decía tengo que saber de algo es una pregunta que me vayan a hacer o van a conseguir no pero no es que no pero mira te digo me puse a escucharlo y no me salió nada no pero me sentí me sentí bien te sentiste bien si me siento bien ese es el objetivo no 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 porque tú me veas así tranquilito mira pregunta ¿has ido a Cuba? si claro si yo llegué aquí a este país con residencia ok y fui yo vine en octubre y como en marzo o abril fui ¿no te has hecho ciudadano? si ciudadano también por el menor de edad mi papá si soy ciudadano porque tu papá coge la ciudadanía y la coges tú entonces mi mamá vivía en Cuba cuando yo vino acá mi mamá vino para acá pero por cruce tú sabes porque cruzó ya si yo he ido a Cuba un par de veces pero ahora no ya mi mamá está aquí yo no tengo que hacer nada en Cuba ya no te queda nadie no ya puedes votar yo no sé lo que es pero yo sigo peluso yo sé que hizo las cosas bien imagina me estoy dando cuenta ahora porque cuando yo empecé a manejar estaba la gasolina como en un pecho y pico o dos pecho y pico cuando trono y yo cogí la chaga cualquiera y la gente me decía oye oye aprovecha los kilitos serio si tú puedes echar la más barata a ellos ah olvídate de eso macho hoy en día tres sesenta y nueve seré te da una cuñalada la economía está está de madre pero bueno he visto varios lugares en dos o noventa y nueve dos o no con los cuarenta y derecha está en dos sesenta y pico no dos ochenta y pico dos sesenta y tres creo que era bueno es que ya yo también ni miro para no emperrarme de todas maneras es que charla ya uno ni mira yo paro en la bomba y que y echa cinco pesos que es lo único que esta mujer mía yo no sé si la tía cada vez que paro te echo veinte pesos que clase veinte pesos insultadísima que lo has hecho pero lo he hecho insultadísima y ella maneja el carro y ella coge tu carro y lo he hecho y no no esto es un descaro así que nada cabrero gracias a todos caballeros miren recuerden algo si tú ves el contenido de nosotros y te gusta darle like suscríbete a nuestro canal de youtube que nos hace falta seguir creciendo y le agradecemos el apoyo de eso somos ya más de catorce mil así que vamos en youtube poquito a poco ahí dándole dándole sus cositas así que nada caballeros un millón de gracias por lo veo espérate antes de que cierres alguien que te gustaría tú siempre haces la pregunta la verdad a quien te gustaría nosotros la dinámica de nosotros aquí en el podcast es tratar de sacarle siempre al al que vino si la pasó bien un referido un referido a quien te gustaría invitar aquí al podcast o sea pero esa gestión la tienes que hacer tú yo quiero que esté aquí José y yo creo que José no tiene que venir el borracho el borracho o rey rey bueno ya tú cuadras eso con rey que pregunta quiere que le hagamos a rey de tu parte una pregunta siempre hay una pregunta sorpresa cuando llega rey Sakiri dice que que pasó tal día que tú hiciste esto y esto y esto o cogiste una borrachera o que tú quieres una pregunta que tú quieres hacer yo después le diré yo sé que tengo un par de cosas aquí archivadas bueno nos mandas esa preguntica y con eso vamos a abrirle el juego así que nada caballero un millón de gracias un millón de gracias por aceptar la invitación si el día que quieras venir con Marisa puedes venir Marisa si te sientes más más cómoda para que Marisa me cuente no 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 no